El director de Educación y Acción Cívica del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Carlos Torres Cedillo, externó que en las próximas semanas se hará entrega de los perros que conformarán la policía canina para las escuelas. Mencionó que la meta del programa es llegar a un total de 20 escuelas piloto, de las cuales ya se está trabajando con 8, aunque se ha considerado llegar a un total de 26 planteles educativos y con ello abarcar el 10% del sector. Una cantidad de 20 instituciones que iban a ser piloto, hay 8 que ya están trabajando con este programa y bueno, ya en este mes tenemos acceso a los perritos que nos faltan. Torres Cedillo externó que para este mes ya se tendrán nuevos elementos caninos, puesto que los perros deben cumplir ciertas características, esto ha hecho complicado tener más canes. La persona que nos adiestra nos pide ciertas características, que tenga temperamento el perrito, que esté en buenas condiciones físicas y de una edad de un año y medio aproximadamente, que es la característica que se requiere para que el perrito asimile todo este adiestramiento que se le está dando por parte de esta empresa. Torres Cedillo aseveró que en un aproximado de dos a tres meses se dará un resultado de cómo ha funcionado la implementación de seguridad canina y partiendo de ahí harán crecer el programa. Con imágenes de Humberto Alonso, Germain Santos, Noticieros Canal 7.